Es una lengua muy linda y muy bonita y vive en México por un año cuando tuve 13 años y también tengo muchos amigos latinos. Ben Affleck rumoran que el actor está en rehabilitación tras boda con Jennifer López. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Han pasado tres semanas de la boda de Jennifer López y Ben Affleck y podrían ya estar atravesando su primer problema en su matrimonio, pero no porque la llama del amor se haya apagado, esto podría ser mucho peor, pues se especula que el actor ha tenido que ingresar a rehabilitación por una recaída en sus adicciones. El alcoholismo de Ben no es un secreto, de hecho esto ha marcado su carrera por años. Las imágenes de Jennifer Garner, su exesposa, llevándolo a rehabilitación son inolvidables y ahora parece que este peso ha recaído en I.A.L.O. En las últimas semanas se ha visto al protagonista de Ganguel con una evidente pérdida de peso y caras de cansancio, además de un aspecto desaliñado, las fotografías de él quedándose dormido en un paseo en barco y llorando en una cena familiar parecen no ser casualidad. Cuéntanos qué opinas de la posibilidad de una recaída del actor. Fuera de las bromas que puede causar todo esto, sus seguidores han comenzado a preocuparse por el aspecto del actor a unas pocas semanas de celebrarse su boda en Las Vegas y la conclusión a la que han llegado sus fans es que podría tratarse de una nueva recaída en las adicciones. El sustento de esta declaración es que luego del acuerdo de separación de la diva del Bronx y el actor, de 49 años, Ben tuvo que regresar a Los Ángeles para realizar una participación especial en la secuela de Aquamen junto a Jason Momoa, sin embargo se le ha visto muy poco en público y es por ello que sus seguidores creen que ha ingresado a una clínica de rehabilitación. Sobre esto no existe hasta el momento una fotografía del actor o una declaración de una fuente cercana que lo confirme, y aunque en los últimos 10 años Ben se ha mantenido estable, ha tenido algunas recaídas y aparentemente esto ha sucedido en los mejores momentos de su vida. Ben también ha hecho hincapié en que en su familia hay un largo historial de enfermedades mentales y problemas con el alcohol, por lo que esto es una lucha constante para él. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.